¡Vamos! 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 Cree que frase para 봤, hacerely a las cuales, la mano y la derecha a los que había sido de la posición ¡Peniii! ¡Peniii! Tu trabajo David, tu trabajo ¡Peniii! ¡Arriba la playa! ¡Arriba la playa! 들어� skept Chile ¡Arriba la playa! ¡Arriba la playa! ¡Arriba tu ritmo David! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la entrada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es! ¡Bien! Bien, 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 bien trabajado, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eso ya lo sabíamos. Bien, 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 bien ¡Arriba! 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 ¡Viva la punta de los brazos! ¡Arriba! 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 ¡No vayas a los puños! ¡A un puño y no! ¡Eso es! ¡A un puño y no! ¡Bien! 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 ¡Ciérralo tú! ¡Ciérralo tú campeón! ¡Bien! ¡Bien! ¡No vayas a una campeón! ¡Ciérralo tú! ahí de arriba la derecha ahí es tu trabajo David tu trabajo la derecha por encima Tommy la derecha por encima mi cacaita la paloma de la derecha la derecha la paloma de la derecha la paloma de la derecha la paloma de la derecha ahí también saca la derecha esa ahí es tu David mandaste un campeón quien viene al final le esperamos le esperamos no pañamos no pañamos no pañamos no pañamos eh 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 no estárgando nada tranquilo manté un punto eh 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 que lo que te restate va tranquilo ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Discuita, campeón! ¡Vaya, se baja tú! ¡Te baja tú, campeón! ¡Ahí, mueve tu pierna! ¡Vale, no te llores! ¡A la derecha, grita! ¡A la derecha del principio! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo esperamos! ¡Bien! ¡Be narices! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!